La Paz, la defensa de Gabriela Zapata ha solicitado una audiencia de restitución para que la imputada retorne a la cárcel de Obrajes por temas de salud. Hoy Gabriela Zapata cumple su cuarto día de detención en la cárcel de Miraflores. Con Obrajes y Miraflores suman 30 días de detención preventiva en el caso que investiga la presunta comisión de 7 delitos, entre ellos uso indebido de influencias. Gabriela Zapata estaría mal de salud. Psicológicamente está muy afectada, demasiado afectada, físicamente también está delicada y, bueno, vive un estado de inestabilidad emocional permanente. Solicitaron mediante un memorial una audiencia a un juzgado de garantías para que Gabriela Zapata sea restituida en sus derechos y sea trasladada de retorno a la cárcel de Obrajes. Y esperamos que hasta el día de mañana se pueda allanar la audiencia que estamos solicitando a fin de que ella sea restituida al penal de Obrajes. ¿Se quiere lograr mediante una orden judicial que lo manden de nuevo? Claro, tiene que ver una orden judicial, solamente una orden judicial puede determinar aquello. Se realiza un examen en médicos forenses y psicológicos para constatar el estado de salud real de Zapata, que recibe visitas solo dos días a la semana por un tiempo determinado. Los abogados solo pueden visitarla por 15 minutos. Gracias. Gracias.